hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de youtube cosas de bolsa hoy como todos los lunes vamos a hacer un pequeño estudio sobre las acciones que seguimos de siempre como son IAG, Fluida, ArcelorMittal, Celnex y Línea Directa que las traigo más o menos cada dos o tres semanas y además vamos a ver por petición de nuestros suscriptores a Duro Felguera y a Catenón que no es una palabra poco fea verdad bueno antes de empezar me gustaría recordarte que te suscribas al canal aquí te dejo el botoncito rojo y si no lo ves en el móvil por la horizontal pantalla completa que te sale seguro dale un like si te gusta este tipo de vídeos y si puedes comparte las redes sociales y los foros de economía como eco bolsa pc bolsa mega bolsa ranking investing y demás sobre todo las acciones que vayamos a ver de acuerdo vamos a empezar con la primera que es Catenón una empresa muy pequeñita que bueno que tiene más o menos el mismo número de acciones que tiene por ejemplo farmamar que tiene 18 millones y medio esta tiene 18 millones 700 mil acciones y como veis está cotizando cerca de los dos euros y ha tenido un par de subidas bastante importantes que esto aunque no lo parezca cotizaba a 0 30 y ahora está cotizando a 2 estamos hablando de multiplicar por 6 casi por 7 la cotización de hace menos de un año estamos hablando de hace siete meses prácticamente seis meses prácticamente lo cual es una pasada y esto que se debe bueno pues es una acción una empresa muy muy pequeña muy pequeña que capitaliza 32 millones de euros fijar lo que estoy diciendo de capitaliza 32 millones de euros y acaba de multiplicar por por 1,7 su facturación su facturización facturación que no es su beneficio de acuerdo no lo mismo facturar que el beneficio para los que se es un poquito más profanos en el tema tiene una vida de 1,18 millones es decir ha subido casi hasta 7 millones la facturación eso sí el beneficio es muy bajo por eso la capitalización de esta empresa tan sólo 32 millones de euros un dato negativo que tengo que decir que no tiene por qué ser negativo es que está en el mercado alternativo bursátil antiguo map que ahora se llama el bm grow y tiene sus peculiaridades de acuerdo ya no tienen la regla de los dos meses sino que tiene una regla del año es decir si tú vendes una acción en pérdidas hay que tener mucho cuidado porque hasta dentro de un año no puedes volver a comprarla y poseerla si te quieres desgrabar las pérdidas de acuerdo con mercado alternativo bursátil la regla de los dos meses es de 12 meses por todo lo demás nada que decir movimiento impecable con un par de gaps que tendrá que cerrar en algún momento la trayectoria que está siguiendo es extremadamente especulativa de acuerdo no pasa absolutamente nada simplemente es este movimiento de aquí es mucho más bonito como veis es un movimiento que sí que que pasa de 0 30 a llegar a valer incluso 0 93 que es multiplicar un 300 por cien verdad multiplicar por tres el valor de la acción no vemos ningún tipo de corrección incluso ha dejado algún gap por aquí por el medio pero el movimiento es impecable va siguiendo la media de 50 sesiones que como vemos se separa mucho para luego ir a buscarla y aquí ocurren las dos cosas a la vez el precio va a buscar la media y la media asciende buscando el precio pero aquí la separación es muy muy brutal estamos hablando de que es una separación el doble que en este movimiento y se acabó buscando el precio así que si estáis pensando en entrar en la empresa ahora pues igual para una entrada de un 1 o 2 días puede ser pero tener mucho cuidado porque seguramente el precio vaya a buscar otra vez la media de 50 sesiones en esta zona de aquí y sólo en esta zona de aquí presenta dos gaps vale uno está en un euro con 12 y el otro en torno a un euro con 30 está cotizando ahora aproximadamente a 1 98 y abrió con un gap abrió con un gap que cerró esta misma mañana y el volumen es apreciablemente apreciablemente alto no es comparable a esta salida de aquí sin embargo este volumen es mucho menor que este bueno menor un tercio que está aproximadamente le lleva una proyección que es casi el doble en precio así que hay que tener mucho cuidado con esas cosas vale mira siempre el volumen porque si este volumen le llevó a subir un 300% con este volumen no podría llegar a un 200 y sin embargo ya ha tocado el 200% así que hay que tener cuidado porque vendrá sus correcciones lógicas yo no sé lo que va a hacer en un futuro la proyección es claramente alcista pero el precio está muy separado de la media de 50 sesiones y va a ir a buscarla en breve breve pues igual mañana o dentro de tres semanas vente todas a ver duro felguera es otra de las empresas que está pendiente de un rescate del sepio por lo menos la segunda parte tiene problemas con la hacienda porque ha conseguido retrasar el pago hacienda de no sé cuántos cientos de millones hay que tener mucho cuidado con este tipo de empresas y como podéis ver desde que le afectó la crisis aquí no afectó desde estas tremendas caídas con estos movimientos especulativos tan tremendos que ha tenido aquí pues lo único que mirar el gráfico vale está en lineal no está en logarítmico mirar el gráfico vosotros me tenéis el dinero aquí yo no se lo aconsejaría a nadie de acuerdo así que tener mucho cuidado bueno se me olvidaba decir como todos los días catenómelos no lo pedía nuestro amigo rufino vale y duro felguera que es esta no lo pide nuestro amigo pm pm y bueno pues yo no aconsejaría a nadie en meter dinero aquí porque mirar qué movimientos que si te salen bien te forras pero como te salga mal te arruina entonces es un directamente esto es un casino que nada tiene que ver con la tus capacidades de tus conocimientos para poder invertir nada en esta acción yo esto no se lo recomiendo a nadie entonces ahora mismo está haciendo una especie como de triangulación como podéis ver aquí donde vaya hambre va a salir cartelito de esa y voy a ponerlo aquí donde podemos ver a cierres y aperturas de mercado pues que el comportamiento está siendo impecable por la parte superior vale está haciendo de freno la media 50 sesiones que ha roto al alza a la de 200 pero yo sinceramente no te puedo aconsejar que te metes está en este tipo de empresas altamente endeudadas con unas capacidades de solvencia bajas y que en cualquier momento puede tener cualquier problema que desconozcamos de acuerdo así que yo no te aconsejo si estás dentro pues hombre depende muchísimo del precio claro está bien desde la parte baja del canal mantenerlas porque está estupendamente en corto plazo está están en crecimiento o sea no tiene absolutamente ningún problema como vemos está haciendo mínimos crecientes no así con los máximos pero todavía le queda tiempo para realizar un nuevo máximo y de superar este de 150 ya veremos lo que hace en el muy muy corto plazo pues esta triangulación va a ser la que determine qué es lo que va a suceder como veis aquí ya tenemos tres mínimos aquí en estas tres velitas de aquí y depende muchísimo de lo que pueda hacer si si esto realmente es un triángulo donde la cotización rompe al alza ya sabemos que la proyección va a ser desde aquí ya sé es que me gusta siempre tomar el punto más alto hasta en vertical copiamos pegamos y la trasladamos al punto teórico de ruptura imaginaos que es aquí ya se le dan unas proyecciones de hasta un euro 20 más o menos en el punto de ruptura pero si es a la baja le pasa lo mismo podríamos ver precios inferiores a los 70 céntimos así que mucho cuidado yo esta empresa la desaconsejo completamente estás dentro pues mantener y ya si estás de dentro a precios altísimos ya que más te da está por los suelos línea directa esas empresas de las poquitas poquitas que yo aconsejaría como una empresa para mantener durante muchos años sí porque porque entregamos los dividendos además trimestralmente no te tienes que esperar un año con lo cual las malas noticias no te tienes que esperar un año a ver si es verdad que se cumple no se cumple entre dividendos sino que cada tres meses van a entregar entre el 80 y el 90 por ciento de los beneficios lo cual es estupendo prácticamente sin deuda alta capacidad de solvencia es de los pocos seguros empresas aseguradoras que cumplen la normativa y tienen un 200 por cien de la solvencia que necesitan cuando necesitan tener el 200 por cien de cierta cantidad de dinero que tienen asegurado y esto es de los pocos que lo cumplen fijaos que mafre me parece que tiene el 187 por ciento en vez del 200 lo cual es un punto bastante negativo para más que no estoy diciendo que sea mala empresa pero ésta tiene mejor solvencia que mafre por ejemplo que os hagáis una idea y luego aparte el aspecto el aspecto técnico está bastante bien está haciendo esta especie de m que podríamos interpretar como una como una especie de onda wolf pero yo ya sabéis que no me gusta no me gusta ese tipo de no es porque es muy muy difícil su interpretación correcta porque aquí no tenemos ninguna tendencia alcista y por lo tanto no podremos adivinar si es si es una onda wolf o no si fuese tipo m tendría que venir de una onda bajista y como ves no tenemos ningún tipo de interpretación para ese caso como vemos está lamiendo la parte inferior de esta triangulación porque hace poco ha entregado un dividendo y claro entregar el dividendo la cotización siempre se desploma por supuesto pero está respetando los niveles bastante bien sobre todo a cierre así que por ahora nada que decir esto sería un buen momento de compra si te quieres incorporar a ella yo diría que sí ya veremos lo que pasa en un futuro por ahora mínimos crecientes impecable no podemos decir lo mismo de los máximos luego podríamos estar esperando una triangulación de larga duración de más de un año de duración ya veremos lo que ocurre en cuanto a sus proyecciones pues sus proyecciones estarían en torno al 161,8 por ciento de fibonacci que serían los dos euros 11 y el 138 de fibonacci que estaría en torno al euro 95 dos euros en esa zona más o menos cenex bueno puede extender sigue exactamente por el mismo caminito marcado ya hace varias semanas ya no hacen varias semanas que hemos notado esta tendencia bajista donde ya analizamos en vídeos anteriores cuál era un buen punto de entrada que estaba en torno a los 44 45 46 euros esta zona de aquí en esta zona de aquí entre 44 45 incluso a veces 46 y medio sería un muy buen punto de entrada para hacerles porque es una muy buena empresa con una alta un alto endeudamiento con lo cual hay que tener mucho mucho cuidado porque en cualquier momento puede salir cualquier noticia negativa y fijaros que los resultados trimestrales llevo unos cuantos trimestres que le salen negativos y es porque para poder pagar toda esa deuda pues está acudiendo a ampliaciones de capital bonos y deuda y claves hay que pagarlas y está saliendo bastante caro así que todos los trimestres está saliendo negativo por esas circunstancias en el momento que la acción se estabilice dejen de ampliar y ampliar y ampliar y dejar de comprar antenas por toda europa pues seguramente empezar a entrar en beneficios y podemos hablar de otro escenario pero por ahora el escenario es alcista al 100% no hay ninguna duda pero necesitan correcciones lógicas vemos como los mínimos también son crecientes por ahora incluso si llega a la zona de compra sería también un mínimo creciente y los máximos le ocurre lo mismo no sé por qué me borró aquí el canal que tenía yo dibujado pero vamos que lo dibujar en otro momento tenemos un canal donde ya tenemos cuatro puntos de contacto y el canal pasaba por esta zona de aquí donde habíamos marcado de acuerdo así que nada sigue por el mismo camino todo va bien el volumen de vez de vez en cuando hay algún disparo estos sprint que llaman los técnicos para estos sprint son comprobaciones de las manos fuertes para ver hacia dónde va la tendencia no lo confundáis con buenas son las noticias sino que son testeos que hacen las manos fuertes para ver cuánta gente se incorpora o se deja de incorporar la acción simplemente es eso no son cosas raras ni noticias extrañas ni nada parecido arcelor mitral bueno pues fijaros que he puesto arcelor mitral justo antes de fluidra para comentar un caso muy curioso y es que teníamos esta formación de velas aquí que era típica es muy parecida a esta y muy parecida a esta por decir casi casi la misma cuando tú tienes una vela verde alta todo esto va para para los profanos en el canal para que a mí me gusta muchas veces comentar estos datos técnicos porque es te entrena la vista y así pues tú ya es solo pues ya empiezas a ver ciertas características que se cumplen y se cumplen con cierta con cierta tendencia verdad si tú tienes una vela alcista seguida de una vela parecida parecida o igual que un martillo invertido si además va acompañado de un gap que en este caso y en este no lo tienen pero si va a comprar un gap es todavía más fiable y al día siguiente y otra vez la verde o la bolsa pero una vela roja bajista y además va acompañado de un gap eso es un cambio de tendencia luego si tenemos aquí una tendencia alcista y se produce esta configuración luego viene una tendencia bajista caos que aquí no es la misma estructura porque la tendencia es bajista pero funciona exactamente igual fijaros que desplome con sus gaps correspondientes por el camino que ya se cerraron este un gap pequeñito aquí que le falta por cerrar pero vamos casi microscópico y fijaos como aquí veníamos una tendencia alcista vela verde martillo invertido con gap otro gap vela roja pues ya sabemos a dónde le va a llegar la lleva ya cuatro velas rojas y esta es la de hoy verde todavía no ha cambiado absolutamente nada el escenario pero parece ser que como ya decíamos desde hace unas semanas está realizando ha realizado ya una onda de hélio está terminando la onda b de hélio y ahora se va a poner a hacer la onda c hasta dónde pues como ya llevamos avisando por lo más lógico es que corrija entre el 61 y el 50 por ciento de fibonacci es decir hasta valores de entre 19 más lógicos por abajo de 19 y 16 22 16 30 de de precio por lo demás todo bien si no no tiene absolutamente ningún problema de acción orbital seguramente después vaya a probar otra vez máximos aunque nos puede engañar e intentar hacer máximos antes dando al traste esta estructura de ondas a veces de él pero en el futuro nadie lo sabe fluida porque pongo fluida justo después de hacer la mitad bueno porque fluida nos ha dejado una posición de velas bastante parecida a la anterior veníamos de una caída después de los resultados donde inexplicablemente a la gente no le ha parecido buenos resultados cuando han ganado lo que llevan ganando estos tres trimestres el triple que el año pasado en 300% que el año pasado unos resultados estupendos la compra de otra empresa americana de productos también para de piscina que le abre la puerta a un montón de clientes me parece estupendo además por menos de 100 millones de dólares y fijaos la tendencia tenemos una tendencia bajista vela roja acompañada al día siguiente en apertura con un gap algo parecido un martillo invertir martillo pero no lo es por supuesto porque vemos esta mecha verdad tremenda pero vamos que la vela es parecida es digamos es un rechazo a esta bajada un rechazo a este precio tenemos tienes que quedar con la mitad de la vela sufre un rechazo a este precio además va acompañado de un volumen que es un poquito por encima de la media lo cual ya nos hace una idea de que aquí se acabó la tendencia bajista y efectivamente al día siguiente abre con un gap y al alza es decir de aquí aquí tenemos un gap vamos a ponerlo lo tengo aquí este rectángulo y tenemos aquí un gap que va desde ahí hasta ahí para las siguientes sesiones esto que significa pues hay un cambio de tendencia y la acción intenta subir bien que podemos dislumbrar bueno por lo primero es ver lo que va a hacer mañana o incluso esta tarde cuando llegue a la zona de las 50 sesiones la de 50 sesiones vamos a decir un rechazo del precio o no si no lo hay sería una muy buena y va de entrada pero lógicamente no es una buena entrada una buena señal de continuación alcista hasta qué zona pues al cierre de sesiones que ya hemos visto que está haciendo máximos decrecientes con lo cual nos indicaría que esta zona de aquí los 36 65 36 50 va a ser una zona muy dura si no lo supera pues va a volver otra vez hacia abajo bien que podría pasar en un futuro cercano aquí ya se ve claramente lo que podría pasar y es primero en el más que está haciendo divergencia comienza a hacer una divergencia que no es una divergencia clara sólo hay un punto que es este de aquí vemos que el precio tiene un valor y cuando pasamos al siguiente punto donde el mac es más alto el precio es inferior lo cual quiere decir que si el precio baja y el mac sube es una divergencia pero no está todavía conformada necesitamos un puntito más para saberlo desde ese puntito es cuando llegue aquí si rebota la baja cierra este gap y cierra por debajo de este mínimo y el más que está por ahí pues ya sabemos que es un buen precio de entrada donde pues cerca de la ema de 200 sesiones sería un precio ideal pasa ahora mismo por 30.7 así que un precio en torno a 38 30.9 sería una entrada a corto plazo bastante bastante interesante simplemente por divergencias y la forma estructural de cerrar el gap cerca de la ema de 200 sesiones que lleva mucho tiempo sin tocar y eso no es bueno no es bueno nunca no tocar la media 200 sesiones en muchísimo tiempo como ya es que es prácticamente un año casi un año sin tocar la media 200 sesiones no es bueno tampoco es malo porque es una acción que lleva ganado muchísimo dinero entonces pues claro es que los resultados en esta acción van acompañando pero bueno sus correcciones lógicas hasta la media 200 sesiones debería tenerlas y esto es lo que ha tocado ha cerrado hace 34 días ha cerrado muy próxima la media 200 sesiones veremos lo que hace en este punto importante que sería los 34 55 y los 36 60 65 50 más o menos por esa zona esos dos puntos van a ser muy interesantes de ver si no rompe con fuerza ya sabemos que tiene proyecciones alcistas bastante altas podría incluso llegar hasta el 161 por ciento es una chica está cerca de los 57 euros pero lógicamente la estructura que está dejando pues por ahora no viene a decir cosas buenas podríamos ver correcciones hasta un 50 por ciento de forma h y tranquilamente sí sí ha tenido unos resultados extraordinarios y ha caído en pocos días todo este precio no sería nada raro ver la caída hasta el 50 por ciento de f1 h sin ningún problema así que nadie que nadie se asuste seguiría siendo alcista perfectamente alcista vamos con iag bueno con iag se ha planteado el peor ha resultado ser el peor escenario ahora todavía no ha cerrado el peor escenario de los tres posibles cuáles eran los tres escenarios posibles el mejor sería en esta semana atravesar estas dos resistencias a cierres y aperturas de mercado que pasaban por 14 por 2 14 y 2 16 y medio y luego cerrar por encima de la resistencia lógica del máximo local de este máximo local en 2 21 si cerrarse por ahí encima sería todo fantástico maravilloso que le proyectaría a precios de 2 57 sin ningún problema en pocas semanas o incluso días sin ningún problema otro de los escenarios es atravesar estas dos resistencias pero cerrar por debajo del 2 21 con lo cual se lo estaría jugando todo en esa resistencia que podría haber otro otro escenario intermedio que sería cierro por debajo del 2 21 throwback a la primera y a la segunda resistencia en 2 14 y volver hacia arriba posiblemente escenario 257 aquí se tardaría más si tardaría más de semanas y la tercera posibilidad es la que ha ocurrido que es en el precio va a chocar contra la primera resistencia y no va a poder con ella y por ahora lo que está haciendo ojo que a lo mejor luego a finales de la sesión pues tira para arriba pero por ahora lo que ha sucedido ha llegado hasta 13 3 creo que es y el precio ha retrocedido dejando una vela roja la media de 200 sesiones parece ser que es la que le está haciendo de freno o en sus proximidades con lo cual ya veremos en los próximos días que lo que está ocurriendo porque el volumen no acompaña a este escenario teórico es decir un rechazo a una resistencia tiene que ir siempre acompañado de mucho volumen y no lo está haciendo con lo cual está en un paso intermedio ya veremos repito lo que sucede al cierre pero por ahora el volumen no acompaña a la vela que está dejando por lo tanto está en un punto de indecisión total sólo depende de lo que vaya a ocurrir en los próximos 23 días ya veremos si quiere ir a cerrar el gap de 167 que sería lo más lógico y más natural y por cierto más sano donde se incorporaría muchísima gente para luego proyectarla mucho más arriba o si va a querer e intentar hacer otro toque a la media a las dos resistencias de aquí y ahora de 221 que va a ser una resistencia bastante fuerte así que por ahora no podemos decir nada más que muchas posibilidades del escenario número 3 rechazo a la resistencia a esta red de gap en 167 pocas posibilidades de un escenario que vaya a 257 en muy pocos días y ciertas posibilidades de que haga un nuevo intento de romper esas resistencias de corto plazo en 2 14 y 2 16 y medio eso es lo que tenemos por ahora nadie ve el futuro nadie sabe el futuro y por supuesto que ningún analista nos venda que va a ver el futuro porque una analista lo que hace es evaluar las posibilidades y qué probabilidades tiene cada cosa es decir una analista lo que es es una persona que con sus conocimientos técnicos y fundamentales sabe que cada acción es como un dado yo siempre pongo el mismo ejemplo para los nuevos del canal os lo explico lo que estás viendo es un dado lo primero que analiza es cuántas caras tiene ese dado imaginaros viaje es un dado de 20 caras y cuántas son buenas y cuántas son malas pues viaje en este momento posiblemente tenga 14 caras malas y seis caras buenas eso quiere decir que si tiramos el dado va a salir una cara mala no puede ser una cara buena y es a 257 pero las probabilidades de que te salga una cara mala es mayor que quites alguna cara buena si mañana salen noticias alcistas pues para arriba salen noticias pésimas pues para abajo es que esto es la bolsa esto es así ninguna analista del futuro de probabilidades y por ahora y eje y ag está teniendo probabilidades bastante regulares vamos a decir malas regulares porque ha tenido unos resultados dentro de lo malo no son malos del todo porque ha conseguido reducir bastante las pérdidas pero siguen siendo pérdidas así que cuidado de acuerdo bueno para espero que os haya gustado el vídeo si es así darle un like y por favor compartir en las redes sociales en los foros de economía y como digo siempre un saludo a todos y chao